Yeah, 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 los lobos Yeah, 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 yeah Gavin News Ey, ven acá, no pierdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos allá, ya llegaron los lobos Trrr, tuve, 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 tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Durra tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no soy mal que un paz, vamos a hacerlo como si fuera un gas ¿Quién sabe que tengo la clave? Escápate conmigo si se solita en la nave Vámonos manualmente el automático Y tú lo viste, sabes ser el matemático Pratico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasen con la noche entera y veo tú Hey, ven acá No pierdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Dígate llevar, dígate para nada Dale, vamos allá que llegaron los lobos Pring, tranquila, dale baby, que tú no haces fila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!